Shalom Javerim queridos, bienvenidos. Hodeshtov que sea un mes de Iyar, de rectificaciones buenas, preparándonos para recibir la Torah con ayuda de Hashem, en Shavuot, en el próximo mes de Sibán. Nosotros nos pasamos mucho, pero mucho tiempo de los últimos, muchos, pero muchos años, hablando acerca de la importancia de aprender a pensar, hablando acerca de cuál es el propósito de estudiar Torah, de estudiar Kabbalah. Y aprendimos de la propia Torah, de la propia Kabbalah, que el mayor propósito del estudio es aprender a pensar rectamente en términos de, como se dice en hebreo, lejavin davar mitoch davar, entender de una cosa, de dentro de una cosa, entender otra. O sea, a partir de un ejemplo, abstraer un patrón que puedo aplicar a entender otros ejemplos de otros eventos. ¿Aprender el arte de leer patrones? ¿Acaso es el centro mismo del aprender a pensar en este mundo de la multiplicidad? Hemos hablado de eso desde muchos enfoques distintos, últimamente, sobre todo, desde la serie que hicimos hace poco, hacia una conciencia expandida, donde estamos hablando del temor de Dios, pero entendiéndolo de un modo completamente distinto. Hablamos de pareidolia, hablamos de pareidolia, que es ese tipo de sesgo cognitivo que te lleva a identificar patrones determinados que no son los aplicables a los que estás viendo, pero que es hacia donde eres conducido, de alguna manera, por tu propia experiencia subjetiva o por tus propios sesgos. Naturalmente, cuanto menos has cultivado tu inteligencia y tu sabiduría, y más hondo todavía, cuanto menos has aplicado la sabiduría aprendida a la vida misma, más bajo riesgo estás siempre de esa pareidolia, de ese identificar mal los patrones de lo que ves, de ese ni siquiera darte cuenta de que hay patrones, y entonces tener la sensación de que todo es un caos infinito y nada tiene sentido, y ni siquiera la vida misma. Y ahí es donde se caen las generaciones que no piensan, las generaciones que no saben, y tampoco tiene eso que ver con la disponibilidad del conocimiento. Las generaciones que, o las personas que, no se juegan a la verdad, sino que quedan atrapados en los patrones que recibieron, de alguna manera, y los perpetúan en sí, que es un modo de perpetuar patologías que de lo individual se trasladan a lo social. Vamos a ir a algo mucho más claro y luminoso por unos minutos. Cuando tú estás pensando todas estas cosas y miras en derredor y te das cuenta cómo se interpretan patrones en general alrededor y cómo está funcionando la realidad solo por puros sesgos cognitivos de parte de todos, y de repente estás paseando entre letras negras sobre papel amarillo y te encuentras en el tratado de Baba Metzía del Talmud, del Talmud Bablí, del Talmud de Babilonia. Imagínate un tratado entero, enorme, cuya misión es hallar justicia para todo caso en que alguien haya algo en algún lado. Tú vas por la calle y encuentras algo que alguien más perdió seguramente y la pregunta va a ser ¿qué haces al respecto? Y en el tratado de Baba Metzía esa pregunta va a ser exprimida hasta las últimas consecuencias porque la Torah es muy pero muy celosa del sentido moral de las personas. Es muy pero muy celosa de la rectitud como actitud vital. Y entonces no es lo mismo si tú vas a hallar algo que tiene señales que quien lo perdió podría identificar y demostrar que le pertenece o algo que no tiene señales. No es lo mismo algo que en general quien lo pierde, pierde la esperanza de recuperarlo, pierde el interés, incluso al cabo de unos minutos, como algo que seguramente alguien que lo pierde, incluso diez años más tarde va a estar preguntándose ¿dónde estará ese objeto querido? Y así tantas, tantas son otras variantes que juegan aquí. Cuando llegamos a la página 24A en el tratado de Baba Metzía, nos encontramos con Marzutra en un párrafo cortito pero lleno de significado y lleno de enseñanza. La Gemara dice así en el lugar en que se hospedaban Marzutra y sus alumnos, sus discípulos desapareció, aparentemente fue robada una copa de plata que pertenecía al dueño del hospedaje y no la encontraban y habían desesperado probablemente de encontrarla y Marzutra estaba allí y un sabio siempre está atento y un sabio que domina el arte de los patrones se hace cuacuá y camina como un pato y debe ser un pato un sabio que domina el arte de los patrones está siempre alerta a los patrones que tiene ante sí y uno de estos días en que no aparecía la copa de plata Marzutra vio uno de sus discípulos uno de sus alumnos que se lavó las manos y como el descuido se las secó en una prenda de ropa de alguien más que estaba colgada por ahí y Marzutra se dijo y dijo en voz alta aquí veo a alguien que no le da mayor importancia al hecho de que un objeto sea suyo propio o de alguien más le da lo mismo secarse las manos en la prenda de otro él debe tener la copa y efectivamente tomaron al muchacho le hicieron no 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 le explicaron que ya sabían hasta que confesó sacó la copa de su bolsillo y la devolvió las cosas en general no son tan fáciles y tan sencillas hay un montón de de psicothrillers que tratan sobre sobre esto mismo entender el comportamiento del otro para entender en qué otras cosas el otro aplica el mismo patrón de conducta porque todo nos parece tremendamente complejo pero a la postre cuando cuando has leído y pensado lo suficiente y cuando te dedicas a aplicar en la vida real lo valioso que aprendes porque si no es como hacer turismo cuando aplicas a la vida real lo valioso que aprendes hay un momento en que más y más y más patrones de conducta se te revelan diáfanos ante los ojos y entonces es verdad entonces en general todo duele mucho más pero a más de que todo duele mucho más hayas hayas comprensión y hayas posibilidad de hacer bien a tu mundo a partir de lo que todo te duele a ti y y de eso se trata el trabajo de construir Shalom mira vamos a vamos a enrabar esto con algo más que me hizo acordar ayer Rav Uri Sherky en una clase muy preciosa que dictó en en homenaje en el aniversario otro aniversario más del asesinato de su hijo mayor Shalom Yohai y y él relacionó la lucha la lucha que vivimos en general y sobre todo la lucha que estamos viviendo ahora que estamos en un momento de inflexión de la humanidad toda Rav Uri Sherky lo ejemplificó con las tres sefirot de la línea del centro entre las siete sefirot bajas que conocemos como midot cualidades y dice la sefirah de Tiferet que como sabemos es es el equilibrio y es y es la salud y es la curación y es sobre todo la verdad el emet porque de ese emet en la sefirah de Yesod que es la que la sigue hacia abajo en línea recta en el fundamento hallamos la cualidad del Shalom de la paz perfecta que solo puede provenir del emet y entonces cuando hay emet verdad que se proyecta en Shalom eso puede venir y enmendar la tercera amida la Malhut el reinado que se representa en la tierra en Eretz el mundo material si yo tengo si yo tengo verdad puedo proyectarla en actitud de Shalom y ese Shalom que viene en el corazón de la verdad puedo proyectarlo para la enmienda y la rectificación final de la Malhut de la tierra misma de mi tierra de mi mundo material ahora que pasa que pasa cuando tengo que renunciar a algo porque tengo que llegar a algo más entonces en Sabiel contamos largamente el valor del Shalom y lo ejemplificamos con los pobladores de Caizaria muchos siglos atrás y entendimos que a veces la primera de estas cualidades el Emet el Emet a veces tiene que la verdad a veces tiene que achicarse un poquito correrse un poquito al costado en aras del Shalom y justo en la página previa a la que comentamos ahora del tratado de Baba Metzia en la página previa a la que comentamos si la memoria no me falla también hay una mención a no, no es ahí es en el tratado de Kiddushin pero aparece también Marzutra hay una mención a tres tipos de cosas en las cuales es aceptable creer que un gran sabio e incluso un gran tzadik no mienta pero sí falte de algún modo a la verdad en aras del Shalom y no vamos a entrar en eso ahora pero acaso sí otro día y entonces yo puedo renunciar a algo de la verdad en aras del Shalom yo puedo renunciar a algo de la verdad en aras del Shalom porque tengo que llegar a aplicar el Shalom sobre la tierra sobre la realidad física y múltiple en que vivo ese es el trabajo que vine a hacer ahora la alerta roja está cuando lo que está en peligro es la tierra la Malhut el reinado cuando quieren quitarme la tierra lo que están queriendo hacer es hacerme desaparecer a mí y entonces ahí no hay lugar Shalom y no hay verdad la verdad está completamente oscurecida cuando alguien grita desde el río hasta el mar aunque no tienen idea de qué río y de qué mar están hablando lo que están diciendo es que yo tengo que desaparecer que no hay lugar para mí en ese momento no hay Shalom y no hay verdad hay lucha por la tierra lucha por la existencia misma porque si deja de haber una tierra en la que apoyar mi Torah no sólo desaparezco yo desaparece el Shalom y desaparece la verdad tenemos que tomar toda la Torah que aprendemos y aprender a seguir tejiendo vínculos y más vínculos entre todo y todo y el dibujo por momentos parece increíblemente complejo porque todo es metáfora de todo y a la postre cuando de verdad aprendemos a pensar y para eso hay que llevar de vuelta el pensamiento y la Torah que aprendemos a nuestra propia experiencia subjetiva vital cuando pasa eso entonces toda la multiplicidad empieza a resumirse en muchos menos elementos que son patrones que conectan de verdad todo con todo pero de modo mucho menos vertiginoso porque son muchos menos los puntos que hay que conectar en ese momento basta con ver que alguien se seca las manos en algo que pertenece a alguien más y entonces tú ya sabes que si estás buscando un ladrón probablemente has dado con el tipo lo mismo ocurre con cualquier otro valor que estamos buscando así es como debiéramos identificar a la gente digna de amor cuando los vemos dar amor así es como debemos identificar a la gente digna de recibir lo que con la mayor generosidad podamos dar cuando los vemos compasivos ellos mismos y así siempre estamos probablemente en el momento más crítico de la humanidad toda los hebreos los conscientes dentro de los hebreos lo tenemos seguramente más claro que nadie más pero en círculos concéntricos es muy importante que todos empecemos a tomar toda esta sabiduría que yo impuso en nuestras manos y a aplicarla a nuestra experiencia subjetiva de la realidad para en el momento correcto saber a partir de señales externas que los demás no van a comprender quién es de los míos quién camina junto conmigo y quién me representa peligro con quién vamos hacia adelante a construir Geulá y quién no va a poder liberarse del miedo y sólo va a representar un obstáculo y eso no es sólo en la Geulá en la redención eso es también en el amor para el cual no hay obstáculo tan fuerte como el miedo hoy nos quedamos con Marzutra con los ojos sabios e inteligentes y moralmente tan celosos de Marzutra que seamos dignos de su Torah gracias amigos por acompañarme hasta aquí Shalom Shalom y que el mes de Iyar sea el de la revelación de todo el Gesed de toda la piedad de toda la compasión de todo lo bueno desde dentro de nosotros mismos hacia afuera y desde los cielos hacia el mundo todo por fin Shalom Shalom